El plan del gobierno de Costa Rica contra la evasión fiscal consiste en 10 acciones, entre las que se destacan intensificar el cobro a 800 grandes contribuyentes que adeudan al fisco costarricense unos 130 millones de dólares y ejercer un mayor control sobre 117 mil contribuyentes que declararon ser utilidades en 2017. La iniciativa anuncia que durante el segundo semestre de 2018 las autoridades llevarán a cabo mil operativos contra el contrabando de mercancías y que utilizarán nuevas herramientas tecnológicas en las aduanas para garantizar el pago de los respectivos impuestos. El gobierno de Costa Rica también pidió a los ciudadanos denunciar por medio de una aplicación web del Ministerio de Hacienda casos de contrabando o evasión de impuestos. Hoy anunciamos 10 medidas concretas en materia de combate frontal contra la evasión fiscal y contra el contrabando. Estas son una serie de áreas que debemos atacar para resolver el tema fiscal. Lo hemos hecho en materia de contención del gasto con claridad y hoy anunciamos estas medidas en materia de evasión. Estas iniciativas de lucha contra la evasión fiscal se unen a un plan de austeridad presentado al mes pasado por el gobierno costarricense que contienen reducciones en gastos y pluses salariales del sector público, bajada o congelamiento de salarios de altos funcionarios, traslados de parte del superávit de algunas instituciones al pago de deuda, entre otras acciones. El gobierno de Carlos Alvarado ha presentado estos dos planes al igual que el compromiso de no aumentar el presupuesto para el año 2019 como señales para que el Congreso costarricense avance en el trámite de una reforma tributaria que busca inyectar recursos frescos por orden del 2% del PIB. El déficit fiscal del 2017 en Costa Rica cerró en el 6,2% del PIB y para 2018 se proyecta en el 7,1% sin reforma tributaria.